Todo acabó entre los dos Tú lloraste y yo lloré Al marcharte yo quedé Si me preguntan por qué, no sé Todo acabó entre los dos Ya no queda nada Todo acabó entre los dos Es la madrugada Tú lloraste y yo lloré Al marcharte yo quedé Si me preguntan por qué, no sé Nuestro apartamento ahora Que ya no estás tú Nuestro apartamento ahora Vive a media luz Todo fue egoísmo Culpa de los dos Destruimos ayer lo que queda De aquel querer Nuestro apartamento ahora Que ya no estás tú Nuestro apartamento ahora Vive a media luz Todo fue egoísmo Culpa de los dos Destruimos ayer lo que queda De aquel querer Destruimos ayer lo que queda De aquel querer Destruimos ayer lo que queda De aquel querer De aquel querer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!